José Luis Pavel Escobar, vocero y encargado de la publicidad de la sección 7 de la CENTE, también en Chiapas. Ustedes son compañeros, están en la misma lucha, están aquí en la Ciudad de México o cada quien está en su estado? Ahorita estamos en, bueno, su servidora en el estado. En el estado. Salimos hoy para la Ciudad de México porque mañana tenemos también otra Asamblea Nacional en donde vamos a estar discutiendo y valorando cómo están las condiciones en los diferentes estados. Permítame, José Luis, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Lola? Buenos días. ¿Usted está en México? No, nosotros estamos acá en Chiapas, pero como bien dice la compañera, mañana es la Asamblea Nacional representativa. ¿Y van a estar aquí? Claro que sí. Ya, y están en esta misma postura, ¿no? Como dice la maestra Isabel. No escuché la postura. Bueno, ya, pues es esto, ¿no? Que yo decía que son posturas ya que son irreconciliables, la del gobierno y la de la CENTE. El gobierno, su postura está fijada y dicen que si no hay clases, no hay diálogo. Y ustedes dicen, pues todo lo contrario. Si no hay diálogo, no hay clases. Así es. Nosotros nos parece una postura del gobierno congruente, como lo hemos dicho siempre, con su autoritarismo y su responsabilidad, porque nosotros entenderíamos que no hubiera diálogo y que asumiría esa posición si el movimiento magisterial fuera mío. Pero en el caso de Chiapas y en el caso de los otros estados también, pero yo te puedo hablar de Chiapas, donde ayer demostramos que una sola escuela, una sola escuela no se abrió y que el 40% que habla el gobierno es solamente una cifra falaz y mediática. Y que es una irresponsabilidad también porque está engañando a la sociedad mexicana en aras de convencer de que su reforma avanza. Entonces nosotros hoy más que nunca, ayer reafirmamos... O sea, usted dice que casi el 50% de las escuelas que dicen oficialmente que abrieron o no abrieron. No abrieron, Aguila. Y eso está asegurado, había escuelas que querían abrir, ¿no? Sí, claro, y nosotros hemos reconocido de que es una mínima cantidad, una cantidad exigua de maestros, tal vez de que quisieran abrir las escuelas, pero dado el contexto de lucha que tenemos en Chiapas, que es inmenso, no se atreven a hacerlo. O sea, ¿ustedes no les permitirían abrir? No, nosotros no violentaríamos el derecho que tienen los maestros a abrir. Los padres de familia han cerrado filas en ese sentido de que son ellos los que evitarían que algún maestro intentara abrir una escuela. Eso sucede en Chiapas, Adela. Pues me parece terrible lo que está sucediendo en Chiapas, lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en todas partes. O sea, usted lo dice con mucho orgullo, que no abrió ni una sola escuela, o sea, que los niños no fueron a clases. Sí, no fueron a clases, pero no fueron por culpa de los maestros. Fueron por culpa, y déjame decirte esto, fueron por culpa del gobierno mexicano encarnado en Peña Nieto. Ese personaje, Adela, que te lo he dicho, aparte de ser analfabeta funcional, hoy es un plagiario. Y yo quiero decir algo, mira, Adela. Ay, ya. No, déjame decirlo, Adela, déjame decirlo, no me censures. No, no te censures, nada más te voy a decir que veas todos los memes que han hecho. No, mira, es que, Adela, ¿qué papel jugaría Peña Nieto como maestro con esas características? ¿Qué resultado tendría de una evaluación Peña Nieto con esas características? ¿Cómo podremos dejar nosotros los maestros que infamemente se nos echen a la calle teniendo estos personajes, esas características? Eso es una realidad, Adela. Perdóname que yo te lo diga, pero esa es una verdad que no podemos nosotros callar y que tiene injerencia o tiene impacto en esta lucha. Pero, ¿cuál parte? Es que no entiendo bien, perdóname. ¿Cuál parte de qué? ¿Cuál parte es la que tiene injerencia, la que tiene impacto? Ah, bueno, esa parte, esa parte que nosotros los maestros de Chiapas no aceptamos de que seamos echados a la calle por gente que no sabe nada de educación, por gente que ha sido deshonesto en algo que tiene que ser honesto, que es el haber reconocido que un texto escrito no es de él como lo hizo el presidente. Entonces, mira, si se trata de elevar la calidad de la educación, pues empecemos por aquellos que están pugnando por eso. No sé, yo creo que fui muy claro. Invertamos los papeles. ¿Qué resultado tendría Peña Nieto en una evaluación que intentan hacerle a los maestros con esas características de plagiar? Bueno, por eso, pero ese es el presidente por el que este país votó en su mayoría y ese es el presidente que tenemos. Ahora, ¿qué va a hacer la CENTE? Esa es mi pregunta. Nosotros vamos a seguir la educación pública y hoy tenemos cuatro bloqueos en las entradas y salidas a la capital con la totalidad de los maestros y el acompañamiento de padres de familia. Pero hoy, Adela, no vamos a bloquear a la población, a la sociedad. Vamos a bloquear únicamente a los transportes de cargas que van a las transnacionales. Solamente ellos, nadie más. Oye, José Luis, y dime algo. ¿Esto de manera indefinida, hasta cuándo? Es decir... Pues, el cuándo se levante el palo indefinido, más que es voluntad y decisión del Magisterio hoy, es voluntad y decisión del gobierno. Te lo he dicho una y otra vez, el palo indefinido durará el tiempo que dure la cerrazón del gobierno, porque nuestra lucha es solamente eso, pedir, ser partícipe en la construcción de una verdadera reforma educativa. Eso es. No hay más. Oye, ¿y por qué te invité a un programa de televisión y no quisiste venir? Bueno, porque yo no me mando suelo. Yo tengo... Somos una organización y lo planteé y dije que iba a estar ahí, supuestamente, otro granado. Ajá. Y lo que me contestaron, te lo voy a confesar. Es decir, no podemos estar en mesa, porque la mesa que pedimos es la mesa con ellos, pero para solucionar el conflicto. Bueno, pero... Después de eso, estamos... No, pero el público no merecemos saber cuáles son las posturas de unos y de otros. Pero yo creo que ahorita... Y saber cómo... Yo creo que ahorita está sabiendo el público cuál es la postura de ellos. No, no, bueno, pero para atenderlos a los dos, porque también así es muy fácil, ¿no? Y luego ya no acabamos de entender, pues, por qué nos están arreglando las cosas, ¿no? O sea, ¿han tenido cuántas mesas en gobernación de diálogo, José Luis? Hemos tenido aproximadamente más de... ¿qué será? Seis, ocho, ya perdí las cuentas. Bueno. Pero no ha habido resultados. No, sí han habido, ya lo hemos hablado también, José Luis. Tú me has dicho que sí han habido. Han llegado acuerdos. Han llegado a... Que se han respetado. Han llegado a recarcir medianamente los agravios que ellos mismos causaron con la reforma. Bueno. Eso es muy importante. Entonces no me digas que no se ha logrado nada, porque tú mismo has reconocido aquí, pues, que no ha habido acuerdos. La demanda central no es esa, Adela. No es liberar presos, no es pagar salarios. La demanda central es abrogar la mal llamada reforma educativa. Bueno. Y sobre ese punto no nos movieron. Pero es que eso no va a ocurrir, porque sobre ese punto, al parecer, el gobierno tampoco se va a mover. La pregunta, Adela, aquí es, si no va a suceder, ¿cómo van a hacer o cómo van a convencernos a los maestros de Chiapas, que somos 130 mil en el paro, que no va a ser así? ¿Nos van a despedir a todos? ¿Tú crees que puedes despedir a 10 mil, a 20 mil, a 30 mil, a 50 mil? No, no lo pueden. Ni creo que quieran, o sea, no se trata de eso. Bueno, ¿entonces cómo? ¿Tiene que haber diálogo? ¿Tiene que haber una solución? Pues te invito a una mesa y no vas. Pero esa mesa no es resolutiva. Bueno, no es que no sea resolutiva, pero pues algo podemos entender y algo podemos escuchar y unos a otros. Nosotros seguimos mesas con carácter resolucionario. Bueno. Este, pues no sé, sí me parece muy preocupante y muy triste todo esto que está ocurriendo. Muy preocupante, sobre todo para nosotros, porque como te lo dije siempre... Sobre todo para los niños. Así es, para los niños, para los padres de familia, para los maestros, es triste, es triste que una demanda, que no es fatal para ellos porque no van a acabar sus privilegios y sus vidas de reyes. Estamos pidiendo ser partícipes en la construcción de una verdadera reforma educativa y que quede claro, porque si el día de mañana hacen uno, dos, tres Nochitlán en Chiapas y después de eso sí, ahora sí, ahora sí a asentarnos a dialogar, a resolver, no se vale. Pues no, no se vale y nadie quiere otro Nochitlán y nadie quiere... Pero pareciera ser que esa es la intención del gobierno. No, no, bueno, no lo creo. Quiero pensar que no, porque pues nadie quiere que haya gente afectada y que resulte gente lastimada. Nadie quiere eso, no creo que nadie quiera eso. Pues ojalá y vemos nosotros, Adela. A ver, tengo a Isabel García también todavía en la línea, creo, ¿no? Así es. En Oaxaca. Y ahí están en esta misma posición que nos plantea José Luis. Mire, sí, porque somos, estamos dentro de la coronadora nacional y precisamente las reuniones que tenemos que dar seguimiento son los acuerdos que emanan nuestros compañeros de base y esta lucha no es nada más magisterial, también es popular. Y si el gobierno sigue en su necesidad, al rato, estas enseñanzas que está dejando el magisterio, se va a venir una revolución que nadie le conviene, mucho menos a este gobierno federal. A mí me gustaría que, así como invitó al compañero de Chiapas a una mesa, ¿sabe dónde estamos discutiendo el proyecto verdadero para la educación? En los foros, en los foros, en debates, en análisis. Organizados por ustedes. Que ahí vayan todos los que quieran ir. Organizados por ustedes, me dice, estos foros. Los foros, por supuesto. Nosotros, ¿sabe por qué no aceptamos el foro de Aurelio Nuño con el Sindicato Nacional? ¿Sabe por qué? Porque nunca ahora intentan hacer foros como para medio cambiar lo que ya plantearon como reforma educativa. Quitar medio lo punitivo de esta reforma hacia los maestros. Nosotros no. A los foros que están convocando, es para conocer también las opiniones, todas las opiniones, y que ya se hicieron un montón antes, pero para conocer todas las opiniones de ustedes, ¿no? Y saber, pues si algo se tiene que modificar, pues se modifica. Estas mesas debieron de hacerse mucho antes de que llegara el 2013. Fíjense, como de tres años de esta mal llamada reforma educativa, las consecuencias que lleva. Entonces, esas consecuencias que mínimamente, como decía usted, ha resuelto el gobierno, pero no es eso lo que nosotros queremos para el país. Ojalá y el gobierno federal voltee a ver lo que está pasando, porque ya no va a ser, o ya no va a quedar de nosotros que al rato tengamos, no un Uciclán, ¿eh? No un 2006 con Ulises Ruiz Ortiz. Aquí estamos viendo que todos los sindicatos, porque no nada más somos los maestros, van a levantarse, porque las demás reformas, no, hombre, viene a lacerar los derechos de todos como mexicanos. Hasta usted como trabajadora de los medios de comunicación. A todos. Bueno, pues entonces, lo que sigue es su Asamblea Nacional, que es mañana, ¿no? José Luis, Isabel. Así es. Mañana es aquí en la Ciudad de México. Ahí estaremos. Bueno. José Luis, no me vuelva a decir que yo lo censuro, porque nunca lo he censurado, y usted ha pasado aquí un montón de veces, ¿eh? Sí, pero adelante, estoy franco, yo soy así. Pero si no lo censuré, dígamelo, pero cuando lo censuren, no lo censuré. Y si quiere, mañana hablamos otra vez, y luego el jueves, para que me diga cómo estuvo la Asamblea. Ok. Sale. Gracias a los dos. Gracias a ti, Adel. Gracias.